¿Tiene alguien? Bueno, no importa. Aquí tengo la baraja. Se ve bien en la pantalla. Es más, mira Karen. Yo voy a girar así para que tú veas ahí la... ¿Sí? Se ve perfecto. Muy bien. Entonces se trata de lo siguiente. Por aquí había un bolso... Ah, un rotulador. Que había aquí, ¿dónde está? En el suelo. Siempre ponemos en el suelo. Siempre, siempre. Se ve ahora que hay una baraja y un rotulador. Para el que hayan despistado, el alargado es el rotulador. Es que me gusta que esté todo, ¿sabes? Bueno, Karen, ahí ves en la pantallita lo que ocurre. Pon tu mano así para que todos vean que es verdad. Ahí está. Eso es lo que se está proyectando ahí. Entonces yo te voy a pedir que me ayudes. Que me ayudes de la siguiente manera. Pablo, yo voy a ir pasando así cartas y tú di alto cuando tú quieras. Aquí. ¿No quieres un poco más? ¿Un poco menos? ¿Está bien? Ahí. Entonces tú has dicho alto en esta carta. Yo no quiero verla ahí. En cambio, me gusta ver que la viera todo. Yo te voy a pedir que la gires, la dejes ahí encima. Todos a través de la pantalla ven la carta y yo no miro. Lo que pasa es que pasa una cosa, Karen. Si miro aquí, la veo en esa pantallita. Si miro ahí, la veo en esa pantalla. Si miro aquí, la veo aquí en la realidad. ¿No te importa ayudarme? ¿No te importa poner las manos en los ojos? Pon. No, pero en los míos. ¿Por qué? Para que yo no vea así. Veo que ahora estamos muy cerca, pero no tenemos todavía la intimidad para que yo lea a través de tus ojos. Entonces, tápame así. Pablo, dale la vuelta a la carta de arriba. No digáis nada a los demás para que yo no me entere. Deja la cara arriba. Recordadla a todos, por favor. Pablo, vuélvela hacia abajo cuando ya creas que la han visto todos y avísame para que yo no me canse y me duerma aquí. ¿Sí? ¿Puedo mirar? Sí. ¿Dónde lo he dejado? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? No. Tiene que estar por el medio, por el medio. Ahí, para que esté perdido. Entonces, vamos a cortarlo así un poquitito. Y Pablo, cuando tú quieras me dices alto. Y cuando me digas alto, en ese momento, la carta de abajo, Pablo, ¡tu carta! ¡Es increíble! Venga, tú dices alto cuando tú quieras, ¿eh? ¡Alto aquí! ¡Pablo! ¡El dos de rombos! ¡No! ¡No! ¡Esta carta no es el dos de rombos! ¡No! 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 ¡No, no! διαoyertín ¡de larillo, está pasando bien! ¿Se pasa bien o no? Está pasando bien. Eh... Hola, Karen. ¿Qué tal? ¡Es muy bueno! ¡Eしょう! ¡Ah! ¡Pablo! O sea, que no es esta. Te voy a pedir una pequeña ayuda, una pista... nada. Ahora, ¿tú has visto también la carta? Sí, pero quiero que me la dé la exclusión. ¿Te importa una? ¿La carta que tú has elegido también era de rombos? ¡Sí! ¡Vamos bien, vamos bien! ¿Quieres decir tú la has visto también? ¿Quieres decirme, por favor, una pequeña pista? ¿La carta que ha elegido Pablo? ¿Tenía más o menos puntos que el 2? ¡Más! ¡Qué pena! Porque si me llega a decir menos, digo más. ¡Para la suerte, eh! Pablo, una última pequeña pista, pequeña. ¿Cuántos puntos más? ¡Uno más! ¿Se ha quedado el 3 de rombos? Pues hago así, extraigo un punto y ahí está. ¿Era esta? ¿El 3 de rombos o queréis ver el 3 de rombos? ¿Queréis ver el 3 de rombos? Que no parpadeen, que miren la pantalla, porque va a haber el 3 de rombos. ¿Qué es? ¿Una ilusión? ¿O es la realidad? ¿O es la realidad? ¿O es la realidad? ¿O es la realidad? ¿Es la verdad?